¿Usted trajo su bebida qué? ¿Su bebida campesina? ¿Eso qué es? ¿Eso es Jirel? No, este es Chirrisco. Definitivamente, ¿quieres que muella? Solo para que los compañeros la prueben. Ah, usted me trajo Chirrisco. ¿Usted quiere probarlo? Oye, 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 va a respeto. ¿El Chirrisco? Claro, es un poquitito, es un poquitito. Pero yo estoy en hora laborable, después me regañan. No, estamos en fiesta. Digo, si hay un profesional con el que yo puedo probar Chirrisco es con usted. Claro. En el revoche y el carro me pego por atrás. Solo esto. El tipo le pesa la conciencia. Porque en el... Si yo creo que yo soy atolvado, no tengo problema. Bueno, eso es lo que los medios de comunicaciones dicen, los enemigos de los sectores populares. O sea, que usted no más sigue experiencia en... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí. ¡Ay! Dale guaro a tu hermano, dale guaro. Dale guaro a tu hermano, dale guaro. Aunque sea una botellita. Dale guaro a tu hermano, dale guaro. No es como la gente dice o piensa. ¿Qué? Tengo el revoche y el carro me pego por atrás. Solo esto. Después de esto, usted no me va a manejar, ¿verdad? No, para nunca. Dale guaro a tu hermano, dale guaro. Dale guaro a tu hermano, dale guaro. Ahí, ahí, ahí. Estaba sabroso ahí. ¡Lenaro! ¡Oh! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tambalea! Dale guaro a tu hermano, dale guaro. ¡Ale guaro! No, no, no. Usted me pone un conductor designado ahí. Chafer designado. O sea, que usted va... Hoy vamos fuerte. Este es Chirrico. Bebida campesina. En estos desfiles de San Miguelito con carreta, uno no puede estar ahí, que no toma, ni hace nada, y que agua. Eso es mentira. El que ha estado en un desfile de San Miguelito sabe que aquí se bebe. Agua con apellido. Agua con apellido. Así es. Se correrá, no. Venga, venga, venga. Pruebe pa' ver, pa' ver que está ahí. No, yo no estoy bebiendo. Ahora dice que no está bebiendo. Solo para que los compañeros prueben. Mentira de diablo. Usted como la reina del Zundra debe probarlo. La reina del Zundra. Y todo aquí para empezar. Pero debería bailar como conmigo. Ay, ay, ay. Echa, Genarito. Esa chácara. Eso. Ahí está. Ahí está, para que no diga que Genaro no baila y goza. Bueno, que bueno. Dios me motiva a bailar. Oye, la mamá manda un saludo a la gente. Muchas noches celebrando hoy el 10 de noviembre. Un saludo para un pueblo panameño. Estamos conmemorando una gesta más de la alerta heroica del grito. El grito de la villa. Y pasándola bien aquí en San Miguelito. Pareciera que hubiera acabado de levantar una masca. Primera vez pues que trajemos una carreta. Como Zundra. Y vamos a tratar de pasar de lo mejor posible hoy mandándole un saludo. Y que todo el mundo se divierta. Es una virgencita oye. Y no maneje. Cuando maneje no tome. Lógicamente cuando maneje no tome. No. No.